19 al final, a Pablo le habían apedreado, dice la parte final dice, bueno, versículo 19 Entonces vinieron los judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ahora salta al versículo 22 Fíjate bien, a Pablo le dieron como muerto, y mire ya lo que ya estaba haciendo en el versículo 22 Confirmando los ánimos de los discípulos, y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios Fíjense bien, a Pablo acababan de darle una paliza, acababan de ponerle en la cárcel, y acababan de darle como muerto Pablo no tuvo ni tiempo de recuperarse físicamente, y él y Bernabé, ya estaban allí, en Listra Confirmando los ánimos de los discípulos, y diciendo, es necesario que permanezca en la fe Porque es a través de muchas tribulaciones, que vamos a entrar en el reino de Dios Ponga esa palabra en su corazón Jesús dijo, la puerta es angosta, la puerta es estrecha, muy pocos son los que entran por ella Jesús dijo, la puerta es ancha y espaciosa, y muchos son los que entran por ella Y dijo Jesús un detalle muy importante, que la puerta era angosta y estrecha, pequeña para entrar Y muchos procurarán entrar, querrán entrar, y no podrán hacerlo ¿Quién quiere entrar? ¿Los homosexuales? No ¿Las lesbianas? No ¿El perverso sexual? No ¿Los ladrones? ¿Los mentirosos? No ¿El limpio? No ¿Quién quiere entrar? Usted y yo Y muchos querrán entrar, y no podrán hacerlo Ponga esa palabra en su corazón La vida cristiana es una vida de entrega, de abnegación, de paga del precio De vivir una vida extraordinaria para Dios Sabiendo que todo va a pasar Y lo único que va a permanecer Ponga esa palabra en su espíritu Todo va a terminar Lo único que va a permanecer son dos cosas Que son eternas, lógico Primero, que Dios, que no puede pasar Y segundo, su iglesia Todo lo demás va a terminar Tú y yo vamos a permanecer para siempre Estaremos permaneciendo para siempre con el Señor Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta noche Te damos gracias por la pastora Irma Costa Por esa iglesia, Cristo te ama Por los líderes, los oficiales Gracias por el privilegio y el honor De estar aquí, Señor, en esta noche en Fort Lauderdale Háblanos con poder y háblanos con autoridad Nos humillamos delante de ti Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre Y en el poder de la autoridad de tu palabra Atamos todo espíritu contrario Toda obra maligna, toda obra de brujería Hechicería, santería, ocultismo, voodoo, magia negra, magia blanca, satanismo Están atados en el nombre del Señor Jesucristo Por la sangre del Señor Jesucristo Y están vencidos y solamente la palabra de Dios se puede predicar en esta noche En el nombre de Cristo, por la palabra de Cristo, por la sangre de Cristo Por la unción de Cristo y por el Espíritu de Cristo En el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos esto por la fe Y reconociendo que Irion no es nada y nadie Solamente un siervo y un siervo inútil Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Cuando Israel salió en Egipto Presta atención Israel no estaba en Egipto Pero Israel no estaba en la tierra prometida Israel estaba en el desierto Es en el desierto Que muchos cristianos Después que se convirtieron Antes de llegar al cielo Es aquí como murió toda la generación que salió de Egipto Es aquí donde muchos cristianos Fallan Pecan Son derrotados Se regresan Porque es en el desierto El desierto de la prueba De la tribulación De la aflicción Del infortunio De la enfermedad De cosas que nosotros no entendemos Es aquí donde muchos cristianos se hunden Ahora yo estoy escribiendo sobre Job Job es un libro muy profundo Porque habla sobre el mal Y el sufrimiento Cosas que no entendemos Si vamos a hablar sobre el mal Y el sufrimiento Y somos cristianos Y hay el mal y el sufrimiento Porque miramos todos los días Guerras y enfermedades Y dolor Y violaciones Y los niños mueren de hambre Entonces nos confrontamos Con un gran problema Teológicamente hablando Está Dios Y está el mal Entonces ¿Cómo Dios puede permitir el mal? Dicen los teólogos Y dicen los ateos y secularistas ¿Cómo Dios siendo bueno Puede permitir el mal? Entonces Dios No existe Porque Dios Es bondad Y no puede permitir el mal Entonces para nosotros Es un gran problema O sea Está el mal Y está el sufrimiento ¿Por qué Dios lo permite? Por razones que sólo Él sabe Y sólo Él conoce Por ejemplo Si Él Quiere Pero no puede Evitar el mal Y el sufrimiento Entonces Dios Es bueno Porque quiere Pero no es todopoderoso Porque no puede Él es bueno Y no es todopoderoso Pero si Dios Puede Y no quiere Entonces Él es todopoderoso Pero no es bueno Y sabemos Que Él es bueno Y es todopoderoso Pero si Dios No quiere Y no puede Entonces no es Dios Pero si Él quiere Y no puede O si Él quiere Y puede Y no lo hace Entonces es un Dios malévolo Dicen los Ateos Los secularistas Y los gnósticos Pero aquí tenemos Un gran problema Que es un gran dilema Que la mente humana No puede entender Los propósitos eternos De Dios Nosotros somos muy chicos Para entender La mente De Dios Es como un niño De ocho años de edad Intentar Entender lo que fue La mente de Einstein Del gran físico Eso es imposible Entonces ponga Esa palabra en su corazón Usted pasará Por desiertos Pruebas Y tribulaciones Que usted no va a entender Por qué Dios Permitió Solamente en la eternidad Vamos a entender Por qué Dios Permitió Por qué Dios Permite enfermedades Por qué Dios Permite muertes Hoy estaba escribiendo Sobre Jim Elliot El gran misionero Americano Que con 28 años de edad Fue martirizado Los indios Indios Aucas Del Ecuador Lo mataron Con 28 años de edad Su esposa Elizabeth Y los líderes De misiones mundiales Del mundo entero Mandaron cartas Aquel tiempo Les visitaron Nadie podía entender El por qué Dios permitió La muerte De Jim Elliot Un gran misionero Con 28 años de edad Un jovencito Pero después De muchos años Dios levantó Una generación De misioneros jóvenes Que fueron Al mundo entero Inspirados Por la muerte De Jim Elliot Que los idios Lo mataron Con flechas Y lo mataron Con lances Dios levantó Una generación De jóvenes Que fueron Al mundo entero Como misioneros Y ganaron Miles de personas Para Jesús Cosa Que Jim Elliot Si hubiera estado vivo Solo Nunca hubiera hecho ¿Usted entiende? Dios tiene sus propósitos Y su manera Que nosotros No entendemos Entonces El problema está Que cuando Dios Permite Una tragedia Dios permite Un sufrimiento Dios permite Un infortunio Una desgracia Lo primero que hacemos Ahora que estoy escribiendo Sobre Job Es acusar a Dios Job acusó a Dios Job se justificó Contra Dios Job dudó de Dios Pero Job Nunca Negó de Dios Claro porque Job no sabía El trato O el acuerdo O la apuesta Entre Dios Y el diablo Que hicieron En el cielo Tú y yo Sabemos Pero él no sabía Lo que estaba detrás Del telón Porque él no tenía La palabra Tú y yo Si sabemos Que era una apuesta Entre Dios Y el diablo Porque Dios había dicho Que él iba a pasar La prueba Y que él lo amaba Entonces hay cosas Que van a suceder En tu vida Y en la mía Que a veces Va a crear resentimiento Dolor Preguntas Y cuestiones Incontestables Que Dios No te va a responder Y Dios No te va a decir Lo por qué De una situación ¿Por qué? Porque Job 33 Ponga esa palabra En su corazón Job 33 12 Dice bien claro Usted puede leer En la palabra Porque Dios No da razón De sus decisiones O sea Dios no explica Porque él toma Sus decisiones Usted entiende Dios es adonisiente Poderoso No tiene por qué Danos razón a nosotros Porque nosotros No somos nadie Delante de Dios Entonces aquí Resiste el problema Que cristianos A veces Que están en el desierto En el desierto De la prueba De la lucha De la tribulación Y pasa un problema Una desgracia Una enfermedad Algo que no entendemos Se apartan de Dios Mueren espiritualmente Van al mundo O quedan con un dolor Y un resentimiento Porque no entienden Lo que es Las decisiones de Dios Y al contrario Al invés De arraigarse En la palabra De buscarse En la palabra Quedan adentro De su corazón Lo que es Una acusación En contra de Dios Pero yo vengo A decirte a ti Esta noche No importa Lo que Dios Haya permitido En tu vida No importa Lo que haya pasado No importa Las tristezas No importa Las pruebas No importa Los infortunios No importa Las desgracias Dios tiene un plan Soberano Y Dios sabe Absolutamente Todo Y lo por qué Que ha sucedido En tu vida Tú y yo No lo sabemos En primer lugar Aquí está Entonces Pablo Y Bernabé Que estaba confirmando Los ánimos De los discípulos Yo he venido De muy lejos Para decirte a ti Confirmarte a ti El ánimo Tuyo Es posible Solo Dios Lo sabe Que en tu corazón En medio de pruebas Sean financieras Sean enfermedades Sean familiares Sea de tu trabajo Es posible Que en su corazón Las pruebas Y las luchas Y las tribulaciones Que usted está enfrentando Usted esté desanimado Todos enfrentamos desánimo Si vamos a la escritura Elías El gran hombre de Dios Que hizo llover Fuego del cielo Elías Tuvo desánimo Elías Quiso morir Jonás Cuando predicó A Ninive Dijo Mejor que me hubieras matado Dios sabía Que los iba a perdonar Yo quiero morir Moisés Quiso morir Job Quiso morir Entonces El desánimo Es una frustración Por nosotros No encontrar Las respuestas Adecuadas A nuestra vida Que Dios debería Debería Pero no lo hace Contestar a nosotros Dios no está contestando A cada momento A todo momento A las personas En el mundo entero Dios está muy ocupado Para esas cosas Entonces Dios No está en eso De que cada vez Que pasa algo Nosotros vamos De él y preguntar El por qué Dios no tiene por qué Decirlo ¿Por qué? El problema es Que nuestra mente humana Nosotros no entendemos Los designios de Dios Dios es muy grande Hermano Dios es poderoso Nuestra mente Es muy diminutiva Muy pequeña Adelante de él Ahora estoy escribiendo En el libro La estrella más cerca De nosotros Se llama Andrómena ¿Sabe a qué distancia está? Un millón de años luz ¿Usted sabe lo que quiere decir Años luz? Años luz Quiere decir Que la luz Da siete vueltas y media En la tierra En un segundo Imaginen que velocidad Usted dice Uno La luz ya dio siete veces La vuelta alrededor del mundo Casi ocho Usted dice Uno Ocho veces No hay velocidad como esta Ahora imagina El Dios que creó La luz Entonces usted imagina Usted viajar A una velocidad De esta Casi ocho veces Por un segundo La vuelta alrededor De la tierra De la luz Viajar un millón de años A esta velocidad extrema Para llegar A la primera estrella Solo la primera Y el universo Tiene millones De estrellas Y millones De galaxias Esparcido Por todo El universo Por eso el salmo ocho Decía David ¿Quién soy yo? Para que tú te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? Para que tú te acuerdes De este ser insignificante Él es grandioso Él es poderoso Él es eterno Él es Él es Él es Él es onisiente Sabe todo Onividente Ve todas las cosas Onipresente Está en todos los lugares Onipotente Tiene todo el poder Nuestro Dios Reina Nuestro Dios Es poder Nuestro Dios Es autoridad Nuestro Dios Vive Y aunque usted No conozca Las razones Por las cuales Él ha tomado Sus decisiones Permanezca Permanezca Dios no se va A rebajar Lo que es A nivel del hombre Para explicar Al hombre Sus decisiones Por ejemplo Usted y yo Preguntamos a Trump Las decisiones Que hace en la Casa Blanca Intente entrar Allá a la Casa Blanca Fuerza Para ver Lo que le va a suceder Cuando nosotros Entramos Delante del trono De Dios Moisés Entraba Con mucha sabiduría Moisés No era como tú Y yo Que llegamos Y damos una lista De oración Inmediatamente Moisés Lo alababa Quien como tú Entre los dioses Tú eres grande Tú eres poderoso Moisés Lo exaltaba Cuando Dios Ya nos Ya ya Y decía Ya 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 Moisés Que quieres Que quieres A Dios Se llega Adelante de él Con reverencia Alabando su nombre Alabando su poder Alabando su autoridad Él es grande Él es poderoso Él es extraordinario Pero todos Somos humanos Todos Nos desanimamos Todos Nos cansamos Moody El gran predicador Una vez fue tentado De dejar el ministerio Y él encontró Al lado de la Biblia Escrito Cuando seas tentado Para dejar el ministerio Lea esas palabras Haga todo lo que puedas Al mayor número De que puedas A la mayor oportunidad Y todas las veces Que puedas Porque nosotros Pensamos que tentación No solamente es sexual Oh no Usted puede ser tentado De hablar de su pastor Su pastora Usted puede ser tentado De no dar sus diezmos Sus ofrendas Usted puede ser tentado De descarriar del Señor Usted puede ser tentado De dejar de orar De dejar de leer La palabra de Dios De dejar de ayunar La gente cree que tentación Es en la era sexual No Usted puede ser tentado De varias maneras Pero recuerda lo que dice El primer corintio Él es tu amparo Él es tu roca Él es nuestro libertador Él es nuestra fortaleza Alabado sea su nombre Él es lo que Él dice Que Él es En su palabra Físicamente Los vuelos y los aviones Ya me cansan Yo he dado 20 veces La vuelta alrededor del mundo Imagínese usted hermano 20 20 veces En un vuelo de ayer De Los Ángeles A Atlanta Atlanta aquí Yo había Fui a dormir Media noche y media Hasta las dos de la mañana Dormí una hora y media Una lucha espiritual terrible Porque aquí hay satanistas Aquí hay brujos Aquí hay satanistas En esta ciudad Y damares y yo Usted sabe que no se dice No se dice Ya con tu hora Y tu ayuno No se dice Pero damares y yo Sacamos Pastor Ayrma Tres días De oración y ayuno Por usted Por la iglesia Por usted Viernes, sábado, domingo Damares y yo Ayunamos por usted Porque la guerra espiritual Era tan grande Para impedir Que yo viniera aquí Que usted no tiene idea Usted no tiene idea Como el diablo impidió Que yo llegara aquí Ayer Pero déjame decirte a ti Dios va a hacer Cosas tremendas En esos tres días El diablo está derrotado En la cruz El diablo está vencido En la cruz Jesús lo destrozó El diablo en la cruz Hay áreas de su vida Que van a ser arregladas Áreas de su vida Que van a ser cambiadas En esa noche En el nombre de Jesús Todo espíritu de desánimo De derrota Toda incógnita Toda pregunta Todo lo que es enigmático Un enigma Un misterio Que usted no puede entender Te lo voy a dar un consejo Un consejo De un veterano Que va a ser 40 años Que ha predicado En todos los continentes del mundo Alrededor del planeta A Dios No se entiende Con la mente A Dios Se cree Con el corazón Dios Es demasiado Grande Demasiado Poderoso Demasiado Excelso Él está sentado En un trono Alto y sublime Alabado sea su nombre Y en esa noche En el nombre de Jesús Atamos todo espíritu De desánimo Todo espíritu De derrota Todo espíritu Lo que es De toda obra maligna Que ha venido Sobre ti Para desanimarte Para hacer pecar Para regresar al mundo Estás vencido Diablo En el nombre de Jesús Los vuelos me cansan Ya los viajes me cansan Pero no es por el cansancio Y desanimarme físicamente Que yo voy a dejar De predicar Esos viajes intercontinentales Cuando fuimos a Hace poco A Bangkok Tailandia Llevamos 22 horas Con el avión Si usted va de barco Usted no llega nunca 12 y 13 horas Hasta Japón 3 horas de espera En Tokio Y más 8 horas Hasta Bangkok Usted pasa a Indonesia Filipinas Cambodia Laos Vietnam Usted da la vuelta A alrededor del planeta Y llega a Bangkok Llegamos a las 2 de la mañana Con una Temperatura Y una humedad Terrible Para predicar El día siguiente Mañana y noche Mañana y noche Mañana y noche Mañana y noche Hemos trabajado para él Como usted no tiene idea Déjame decirte a ti My friend El diablo Cuando no te derrumba a ti En pecado sexual O orgullo Finanzas Él va a intentar Tocar tu salud Cuando él no toca Tu salud Él va a intentar Traerte desánimo Él va a intentar Traerte cansancio Él va con toda Su artillería pesada Intentar hacerte daño Ya nos han disparado Para matarme a mí Ya el diablo Va a intentar derrumbar El avión Ya el diablo Ha hecho esto Y aquello Estoy aquí Todavía estoy vivo Todavía estoy aquí Para predicar Cuán grande es el Señor Y alabar su nombre Winston Churchill El gran primer ministro De Inglaterra Fue invitado A dar un discurso En una escuela Una vez Winston Churchill El gran primer ministro Durante la segunda guerra mundial El que hizo frente a Hitler Y le invitaron a una escuela Para dar un discurso Y el hombre que lo introdujo Lo llevó unos 20 minutos Hablando sobre él Quién era Winston Churchill La grandeza de Winston Churchill Que ya había Él dado de frente Contra Hitler Y los nazis 10, 10, 10, 10 Y Churchill tomó su bastón Despacito Llegó hasta la tribuna El púlpito Y dijo Ocho palabras Solo ocho Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Desista Y se sentó That's it Nunca desista Hay pruebas Luchas Tribulaciones Infortunios Desgracias Enfermedades Nunca desista Jesús Jesús En el huerto Del Getsemaní Todas las fuerzas Del infierno Estaban sobre él Seguro que el diablo Estaba diciendo ¿Por qué morir Por tus discípulos? Ellos no pudieron orar Una hora contigo ¿Por qué van a morir Por tu iglesia? Si tu iglesia Ese más tarde Unos van a pecar Otros robar Otros adulterar No vale la pena Desista de la cruz Su mayor prueba Fue el Getsemaní Allí Allí Él dijo Señor Oh Dios Si es posible Él sabía que no era posible Pero si es posible Pasa de mí este caso Pero el problema No es que iba a sufrir Solo físicamente La corona de espinas Los cae en sus manos Oh no Teológicamente Mucho más profundo Que esto Yo puse en el libro De la cruz ¿Sabes cuál era El terror de Jesús? Jesús no tenía terror De morir en la cruz Si los cristianos Del primer siglo Después de su muerte Y resurrección Murieron gozosamente Siendo quemados Partidos al medio Echados a los leones El terror de Jesús No era morir En la cruz Por el dolor El terror de Jesús Era quedar Solo En la cruz Porque en la cruz Él dijo bien claro Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Y usted va al libro de Juan Y usted va a encontrar Jesús decir en todo libro El Padre está conmigo El Padre testifica por mí Yo no hablo por mí mismo El Padre habla por mí El Padre El Padre está conmigo El Padre que me ha enviado El Padre hace las obras El Padre El Padre Usted tiene que entender Que en la cruz Él no dijo Padre mío ¿Por qué me has desamparado? Él dijo Dios mío En la cruz Él pagó el precio Como cualquier pecador Abandonado en el infierno Él sintió Lo que es La eterna separación Con Dios Y en la cruz Por la primera vez Desde la eternidad pasada Porque no la conocemos Porque Salmo 90 Dice dos eternidades Eternidad pasada Y eternidad futura Salmo 90 Fue Moisés Que escribió No David Hay una eternidad pasada Una eternidad futura Por la primera vez A su hijo Para que tú y yo Estuviéramos aquí hoy Si Jesús mismo En la cruz No recibió Respuesta De su propio Padre No espere Que Dios te conteste Todas las incógnitas O preguntas Que usted tenga Opinion Ya Ven O O O No espere que Dios te responda Cada vez que usted tiene un problema Pero yo estoy aquí para confirmarte tus ánimos Para decirle que usted tiene que seguir hacia adelante Mire a la meta, como decía Pablo en Filipenses 3.14 Prosigo al blanco, a la meta Al premio soberano de la vocación en Cristo Jesús Prosigo al blanco Entendiendo o no, lo amamos Entendiendo o no, lo servimos Entendiendo o no, seguimos adelante Entendiendo o no, vivimos para Él Si vivimos, vivimos para Él Si morimos, morimos para Él Somos de Él Yes Alabado sea su nombre Segundo Exhortándoles a que permanecesen Y perseverasen la fe Fíjense bien la palabra No dice Diciéndoles Dice exhortándoles Hablando en serio Exhortándoles a que permanecesen Firmes en la fe O sea, va a venir instantes y momentos Ponga esa palabra en su corazón Usted no ve ninguna capa aquí atrás de mí No soy Superman No Yo soy hombre como usted Va a venir momentos Va a venir pruebas y luchas Y enfermedades y problemas Que usted va a querer No sé cómo dice el dicho No sé en su país Pero echar La toalla Tirar la toalla Colgar los ¿Cómo se dice? Los guantes Los mexicanos dicen No te rajes No te rajes Jalisco No te rajes Va a llegar momentos Que usted se sentirá Solo Que palabras Para ayudar a usted No sirven Porque los amigos de Job Hicieron lo correcto Aunque después hablaron De la sabiduría humana Pero los amigos de Job Lo vieron Y gritaron de lejos Porque vieron su condición Y se sentaron con él Siete días Y nadie habló Una palabra con él Muchas veces Para ayudar a una persona en dolor Lo mejor es Mira Quedar con la boca cerrada Porque citar versículos Y hablar Y a lo mejor Dios permitió por eso O a lo mejor Dios permitió por otro O a lo mejor Usted no sabe Yo no lo sé Palabras en ese instante de dolor A una persona que está enfrentando Sale sobrando Los amigos de Job Se quedaron con él Y se sentaron Y no hablaron nada Ponga esa palabra en su corazón Permanecer en el sufrimiento Permanecer en el dolor Permanecer la prueba Y salir de ella Es carácter Es tremendo Solamente hombres y mujeres de Dios Bajo el poder de Dios Pueden soportar Pruebas y cargas Insoportables Que los demás No lo pueden hacer Este camino No es para cobardes Cristianismo No es para cualquiera Cristianismo Es para un hombre Y una mujer Que está dispuesto A pagar el precio El cristianismo El cristianismo Es camino de abnegación De dolor De paga del precio Por eso Muchos se van al mundo Se descarrían Y regresan ¿Por qué? Porque no pueden permanecer Porque no están arraigados En la palabra Es necesario estar arraigados En la palabra Permanecer en la fe Florence Chadwick La gran nadadora De Estados Unidos Intentó Una vez nadar Desde la costa de California Hasta la isla de Catalina Y de la costa de California A la isla de Catalina Está infestada Los tigurones Entonces una mañana A las cinco de la mañana Ella puso el brazo En el agua Estaba muy helado Y muy frío En un barquito al lado Estaba su entrenador Estaba su mamá Y su equipo Sus médicos Y todo Y ella puso el brazo Ella quería ser La primera mujer De cruzar la costa Desde California Hasta la isla De Catalina Después de mucho tiempo Que ella estaba dando Y dando Y dando Y empezó a cansar Empezó a cansar Empezó a cansar Entonces ella dijo A la mamá Que estaba al lado De ahí del barco Y su entrenador Sácame del agua Me está dando calambre Me voy a hundir Sácame del agua Sácame del agua Su mamá decía Siga hija Falta poco Siga hija Falta poco Mamá Me voy a hundir Me voy a hundir Y la sacaron del agua Cuando ella salió Los reporteros del mundo entero Estaban en la playa Y uno le preguntó Y le dijo Florence Tú no podías ver Que estaba menos De una milla Para tú alcanzar la meta Que nadie lo ha hecho Ella dijo Yo no quiero darle excusa No es por la neblina Que yo no podía ver Es que Realmente Me cansé Me cansé Y la neblina No me dejaba ver El final Su mamá le dijo El año que viene Vamos a intentar Y tú vas a seguir Y ella entrenó Un año entero Entrenó Un año entero Y entrenó Y entrenó Y entrenó Un año después A la misma hora Y él lo ha conseguido Nadar Lo que tú estás haciendo Siga 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 Y ella dio 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 Y consiguió llegar Hasta la playa Allá Donde nadie había podido Llegar antes Ustedes Ustedes tienen que poner Esa palabra En su corazón La perseverancia Caminar con Dios Es algo de Diario Es algo de Todos los días No es de la noche A la mañana Dios no corre Dios camina Dios dijo Abraham Génesis 17 1 Yo soy el Dios Todopoderoso Anda Delante de mí Y sé perfecto O sea Sé íntegro Sé recto Perfecto Soy Dios Anda Delante de mí No se corre Y mucho menos Se corre Delante de Dios Se anda Se camina Se camina Con esfuerzo Con perseverancia Cuando escribí Mi primer libro Fue una dificultad Tremenda Escribir el primer libro Ningún editorial Quería editar Porque No me conocí Como escritor Porque las editoras Claro Entiendo su negocio Vender el libro Para nosotros Sostener el ministerio Pero entonces La Thomas Nelson Que ahora es HarperCollins Editó el primer libro Y de la noche a la mañana Puse el libro En todo el mundo Diablo Hispano Entonces viene el segundo libro El tercero El cuarto El quinto Ahora estamos En el 12 para el 13 Siempre lo primero Es lo más difícil Lo primero Es el romperhielo Dama Refino A mí me dijo Suerte Tú nunca has desistido De un proyecto Que tú has querido hacer Si tú escribiste Libre Dios te dio el libro Lo van a editar Tú perseveres Me llevo dos años Esperando Dos años de espera Largos ayunos Larga oración Dios es fiel Basta permanecer Basta caminar Basta seguir adelante Él es fiel Y Él te lo va a hacer Tercer lugar Dice Que a través de Muchas tribulaciones Fíjense bien Aquí el detalle De la palabra No dice pocas Dice muchas La palabra griega De No dice pocas Tribulación O ser atribulado Es la palabra Tilipsis En el griego Del verbo Tilibo Que quiere decir La voz pasiva Íbamos a pasar Tribulaciones O estamos Pasando Tribulaciones O Iremos Pasar Tribulaciones O sea Cada cristiano O ha salido De una prueba Está en una prueba O va a hacer Una prueba Usted entiende Todos estamos En una prueba Y si usted No ha salido De una prueba O no está en una prueba O no está en una prueba Esté seguro Que usted Esté caminando A una Porque la vida Cristiana Es una batalla Infernal Hasta el día Que él nos lleve Para estar con él Pero ya tenemos La victoria En Cristo Jesús Ya la cruz Alabado sea Su nombre Derrotó El enemigo Alabado sea Su nombre Tú y yo Podemos vencer Durante la guerra civil Estaban los confederados Aquí en Estados Unidos Usted sabe Contra el ejército De la unión El presidente Era Abraham Lincoln Una vez Una carroza Quedó atascada En el barro En el lodo En el fango Los guardias Los soldados Intentaban Empurrar la carroza Empurrar la carroza Y los caballos Pero no podían salir Porque las ruedas Estaban Se dice Atascadas Atascadas En el fango En el barro Gracias Y el sargento Estaba afuera De al lado de afuera Y gritaba a los soldados Empurren 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 Hay que sacar Esa carroza de ahí Empurren 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 Hace que de momento Llegó un carruaje Muy bonito Un carruaje Adelante Otro atrás Y se bajó Un caballero Muy bien vestido Puso las mangas Para Aquí No sé Cómo se dice En español A remendar Las mangas Y Esto es Así mismo Y de los Pantalones También Y entró en el agua Y empezó Empurrar la carroza Y el sargento Le dice Ah muy bien Alguien más Y de esa vez Alguien refinado Que bien Todos hay que Empurrar la carroza El que había Entrado Muy refinado Según El sargento Le dijo Y por qué Tú quieres El sargento No entra aquí Y ayudes A empurrar la carroza Porque yo soy El sargento Yo mando Y dijo el hombre Yo soy Abraham Lincoln Yo soy El presidente Yo te puedo Mandar Perender Ahora mismo Así que Entre ahora mismo En el agua Entre ahora mismo En el barro En el fango Si señor Si señor Si señor My friend Hay cristianos Que están afuera No están en la lucha No están en la prueba Si hablan Si mandan Hay una exterioridad En ellos Pero no están En el fuego Allí Empurrando Para tratar De salir De una prueba Salir De una tribulación Entre en el agua Entre Empurre la carroza Sálgase adelante Venza tus pruebas Venza tus tribulaciones Venza tus problemas Venza En el nombre de Jesús Yo he descubierto En las cruzadas Que hemos tenido Alrededor del mundo Que Dios sana a unos Y a otros no En India Vimos milagros Extraordinarios Nosotros vimos en India Ciegos ver Paralíticos caminar Nosotros vimos en India Cosas tremendas África India En el alrededor del mundo Pero Dios sana a unos Y no sana a otros Y ahora nosotros Vamos a preguntar a Dios Por qué Él sana a unos Y otros no Él sabe Por qué Él sana a unos Y otros no Él sabe Solo Dios Conoce Solo Dios Sabe El por qué Porque Él determina Cuando nosotros Llegar delante De Dios Entonces podremos Hacer las preguntas Que queramos Ahora que Él conteste Ya son otros Cinco pesos Porque Él no tiene Obligación De contestar A nadie Dios es Dios Por eso Él es Dios Por eso Tú y yo No somos Dioses Él es Dios Tú y yo No somos Dios Él es Dios Entonces Lo que no entendemos Tenemos que pasar Por arriba Tenemos que ignorar Cosas que nosotros Sencillamente No se entiende No se entiende No se sabe Seguimos hacia adelante Y algún día Dios nos va a decir Pruebas y luchas Y tribulaciones Desánimos y pruebas Todos vamos a tener Todos Usted entra en la internet Y usted va a ver Lo que los satanizan Hablan de nosotros Cosas horribles Usted va a ver Las pruebas Y luchas Y tribulaciones De tantos enemigos Que tenemos nosotros Enemigos adentro de la iglesia Fuera de la iglesia Ministros que nos cierran La puerta No se que razón sea Sea envidia Sea celo Sea porque sea O Docturnamente Que vivimos La palabra como ella es Y como tiene que ser I don't know Pero el diablo Solo va a echar piedra A un árbol Que tiene fruto Ponga esa palabra En su corazón Si a usted no hay pruebas Si a usted no hay lucha Si a usted no hay tribulación El diablo no se interesa Por ti Si usted no tiene lucha Prueba Tribulación Si usted no está ganando almas Si usted no ora Si usted no hay una Si usted no está en la brecha Usted no es una amenaza Al diablo Le quiere sentadito ahí Todos los días de su vida Todos los días de su vida Sentadito ahí Tranquilo Solo yendo Pero el dirá No entre a mi territorio No te atrevas a ganar almas No te atrevas a orar No te atrevas a ayunar No te atrevas a ganar almas No te atrevas a hacer viajes misioneros A hacer cruzar El diablo solo echa piedra A una iglesia Solo hay pruebas Luchas Enfermedades Y cosas que no entendemos Una iglesia De impacto Una iglesia de cambio Una iglesia tremenda Una iglesia que está Haciendo una obra tremenda En el medio de las tinieblas Y esta iglesia Es una de ellas Ponga esta palabra En su corazón En el nombre de Jesús Fort Landedale Será para Cristo Dios tiene un plan Con usted Dios tiene un plan Con esta iglesia Dios le va a levantar Aún más De lo que Dios Ya le ha levantado Todas las tristezas Y pruebas Y luchas Y tribulaciones Que usted ha enfrentado Dios te lo va a bendecir Él te lo va a recompensar Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Yes El cuarto lugar Y último dice Y que entremos En el reino de Dios A través de las pruebas Tribulaciones Como ya hablé Aflicciones Y persecuciones A través de Muchas Ahora estoy escribiendo En el libro El sufrimiento Moldea el carácter El dolor Hace personas Extraordinarias Unos se alejan De Dios Y lo acusan Y lo culpan Porque Dios Permitió Una enfermedad Una muerte Una tragedia Un accidente Otros se acercan De Dios Extraordinariamente Sabiendo Que somos tan pequeños Para entender La mente de Dios Pero el sufrimiento Te moldea Cuando tú pasas Por una enfermedad Y Dios te sana Y después Usted ve A un hermano Que está en la misma necesidad Usted sabe Como ministrar A esta persona Porque usted Ya pasó Por esta enfermedad Entonces Sufrimiento Nos hace Hombres Y mejor Hombres Mejores Mejores Mujeres Mejores Hombres Y mujeres Mejores Ministros Con nosotros Nosotros Vamos a esas Misiones Alrededor del mundo Pastor Acosta Vamos A India Y usted Ve a los misioneros Comiendo Sentados En el piso Comiendo Arriba de una hoja De plátano Solo Arroz Con vegetales Y tú te identifica Con ellos Y tú sientas Con ellos Tú aprendes De ellos Tremendo Tú le das La mano Y sus manos Ellos te saludan Sus manos Están llenas De callos Llenas de callos De levantar iglesias De barro Como en nuestros países Hay casas de barro ¿Verdad? Casas de barro Casitas pequeñas Con el piso de barro Levantan iglesias De mano de barro Dios te viene a ti Y te dice Y tú viniste aquí A enseñar ¿Qué? Y tú viniste aquí A predicar ¿Qué? ¿Qué tú vas a predicar A esta gente Que es tremendo? Tú viniste aquí Para ellos A enseñarte a ti Tú viniste aquí Para ellos Ministros ¿Qué tú le vas a predicar? Sobre el dolor El sufrimiento Si ellos aquí en India Son quemados vivos Les destruyen sus casas Los hindúes fanáticos Tú viniste a enseñar ¿Qué? Mi amigo Cuando usted viaja Alrededor del mundo Usted conoce Personas tremendas Hombres de Dios Tremendos Oh my God Usted va a Asilos Usted va a Casas de desamparados Usted va A A A A A casas de 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 leprosos Personas con Pedazos De la boca Solo Pedazos De un nariz Pedazos De un nariz De una oreja Con los dientes La boca Deformada Como un pastor americano Fue el otro día Y fue a visitar En India Una casa De leprosos Y cuando fue a salir Pues tenía guantes Y todo Porque es una enfermedad Contagiosa La mujer La mujer Le vino a él Y le dijo Pastor Pudiera cantar Conmigo Toda deformada Caen los pedazos De su rostro Puede usted Cantar conmigo Esa canción Que dice Count your blessings What the Lord Has done Cuente todas tus bendiciones Lo que el Señor Ha hecho por ti Él empezó a llorar Y él preguntaba Que bendición Puede tener esta mujer Se está cayendo Los pedazos De su cara De su rostro Yo que vengo De Estados Unidos Y tengo todo Y la mujer Dice Puede cantar conmigo Pastor Count your blessings Y dijo ella Ese rostro algún día Va a estar delante De Dios perfecto Ese rostro algún día Va a estar delante De Dios perfecto Por eso yo cuento Las bendiciones Bendición de vida eterna Vida eterna En Cristo Jesús Esta es la bendición Más grande Ponga esa palabra En su espíritu Y ponga esa palabra En su corazón Desánimo Pruebas Luchas Y tribulaciones Tú y yo Vamos a enfrentar Yo fui a Bangkok Tailandia Con mi brazo Intumido Y mi pierna Intumido Como se dice Intumido Intumecido Dormido Verdad Duros 22 horas Con el avión Yo fui enfermo Solo Junior Que fue Que es mi hijo Que fue conmigo Sabía Cuando yo estuve Allá Pasó la cosa Yo pedía A los pastores A los líderes Que oraran por mí Y el director Del Asia Poi Bob Nuestro ministerio Estaba allí Sus hijos Que son nuestros Misioneros El pastor Meitei Junio Y los demás Líderes Oraron por mí Cuando yo regresé A Estados Unidos Después Un lunes por la mañana Ahora escribí Eso en el libro Sentí que no tenía Fuerzas en mis piernas Para pararme De la cama Yo había un susto Terrible Porque mis piernas No se movían Yo llamé Adama El Cater Junior Orara por mí Dios me dio fuerza Para yo pararme Y me llevaron De emergencia Al hospital Y cuando tú Llegas al hospital Con el brazo Intumido Y la pierna Intumida Los médicos No te dejan ir Porque puede ser Un principio De un derrame Un ataque al corazón Una embolia Algo así Usted no tiene idea Todos los exámenes Que me hicieron Pues eran este tubo Que se llama MRI yo creo Que te hace Por centímetros De tu cerebro Para ver Si tenía cáncer Porque lo primero Que le dijeron Los médicos Es que tenía algo En el cerebro Del lado izquierdo Lo primero Que el diablo Viene a ponerte miedo Temor Lo que tienes es cáncer Dámara dijo al médico Él no tiene nada Vamos a mandar A venir un oncólogo Dijo Dámara Él no tiene nada Lo primero Que viene el diablo A ponerte a ti Es temor Es miedo Y yo dije Dám Tranquilo Vivo 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 Para Dios Muero Muero Para Dios Es el interés Es lo mismo A mí me sale igual Pablo decía Bien claro Quiero vivir Para estar contigo Para mí Vivir a Cristo Y morir a ganancia Es lo mismo Ese día Me hicieron Este examen Que hace Emoral Yo creo Que se llama CAT scan Parece que se llama Bueno Me hicieron Todo tipo de examen CAT scan Dog scan Giraffe scan All kinds scan No encontraron nada No había nada Una mujer de Dios de Australia Y un otro hombre de Dios Me dijeron Lo que el diablo quiere Es dejarte en una silla de ruedas Con el lado izquierdo paralizado Terminar con los misioneros Las cruzadas El instituto bíblico en la India Y terminar con tu ministerio Esa enfermedad es un ataque satánico Para dejarte a ti Inmovilizado Porque tú le has hecho daño Al diablo Aquella noche Damares durmió En el cuarto Del hospital conmigo Yo sabía que Ella no estaba durmiendo Porque yo la conozco Por 31 años Ella estaba llorando Mirando la pared Y ella se vino Al lado de la cama Y dijo conmigo Josué Tú no puedes morir Yo le dije ¿Quién te dijo Que voy a morir Chica? ¿Qué pasó? Tú vas a tener Aireón para rato aquí Y le dije Toma el aceite Que trajimos de Jerusalén Tráigalo Acá vamos a venir de Israel Tráigalo Tú me vas a ungir Mañana voy a salir De ese hospital aquí Entré de siete ruedas Pero voy a salir caminando Porque el diablo Me va a ver Caminando mañana Caminando En el nombre Del Señor Jesucristo Oró Oramos Y el día siguiente Me dieron de alta Y yo salí caminando Otros El Señor no sana Pero tienen la sanidad Más grande Y absoluta Y eterna Que están en la presencia De Dios Ya nunca más Tendrán enfermedades Nunca más Tendrán pruebas Nunca más Tendrán luchas Nunca más Tendrán tribulación Dios es soberano Ponga esa palabra En su corazón Me quiso aquí Unos años más Para seguir viajando Seguir con ese Cajerío de libro Para arriba y para abajo Sosteniendo a los misioneros Predicando Ganando almas Diciendo al diablo Y sus demonios Cuán grande es Jehová Cuán grande es mi roca Y mi salvación Diciendo Que ellos están derrotados Que ellos están vencidos Que Cristo los derrotó En la cruz del Calvario Que hay poder En la sangre de Jesús Oh, denle un aplauso Al Señor Jesucristo Alábalo en esta noche 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 Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Alábalo en esta noche Alábalo Alábalo Sea que vivamos Vivamos para Él Sea que moramos Moramos para Él Somos de Él Denle un aplauso Denle un aplauso Yes Si Dios Si Dios ha hecho algo En tu vida Ponte de pie Y lo alaba Si Él no ha hecho nada Quédate sentado Pero si Él ha hecho algo Alábalo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Alábalo Alábalo ¿Cómo es que se alaba a Dios Aquí en Farlandinale? Denle un aplauso Al Señor ¿Cómo es que se alaba a Dios? Alábalo 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 Denle a Él la honra Denle a Él la gloria Denle a Él la alabanza Alábalo Alábalo Porque Él está aquí Porque Él es real Su poder es real Su autoridad es real Él vive Y porque Él vive Tú y yo viveremos Alabado sea tu nombre No importa tu prueba No importa tu tribulación Ya vamos a terminar Quédate en pie Aquella noche En el hospital Fue una noche terrible De dolor Un dolor terrible En la pierna izquierda Una pastilla Una Para calmar el dolor Sería 300 dólares Una Y en el dolor No hay Toro Que no se doble Todos se doblan Delante del dolor Hasta Jesús Se dobló Delante del dolor Si es posible Pasa de mí Estical Humanamente Su carne Diablo viene a ti Y te dice Como esa noche Así te quería ver Tú me has hecho Mucho daño Y yo quería ver ¿Qué? Yo no te pertenezco a ti Si vivo Vivo para el Señor Si muero Voy con Él Yo aquí No pierdo nada Pablo decía Bien claro Ir con el Señor Del cual es mucho mejor Por vosotros Decía Pablo Me quedo Porque ir con el Señor Es mucho mejor Mi padre Está con el Señor Mi madre Está con el Señor Mi pastor Está con el Señor Mi otro pastor Está con el Señor Los padres Le dan con el Señor Pregúntenles Si ellos quieren bajar hoy Y estar en una campana En Forgando Pregúntenles Ellos ya están Eternamente Con el Señor Para nosotros Es doloroso Yo no estuve En el funeral De mi padre Yo estaba en África Fue muy doloroso Pero un dolor terrible Un sufrimiento terrible Yo llegué a preguntar A Dios ¿Por qué Llevaste a mi padre Cuando sabías Que yo No podía estar En su funeral Que tú te sientes Solo ahí en el cielo Que tenía que llevar El viejo Ahora que yo estoy Del otro lado del planeta ¿Tú crees que Dios Me contestó? ¿Tú realmente crees? Dios no le da importancia A esta hora Palabras así Porque se echa Palabras basadas En el dolor En la emoción Porque si Dios Fue acabar con todo el mundo Que habla así No ver a nadie vivo Mi madre murió Yo no estuve En su funeral Nosotros siempre pensamos Que nuestra prueba Es la prueba Peor Que estamos pasando Pero alguien Ahora mismo Está pasando por prueba Mucho más grande Que usted Que yo Pero es necesario Perseverar Perseverar Es necesario Dar hacia adelante Nuestro descanso No es aquí Yo vine de muy lejos Para decirte a ti Que solo los héroes De la fe Entrarán En esta puerta Angosta Y estrecha Solo los héroes De la fe Y tú eres Un héroe De la fe Duele Somos humanos Duele Pero la razón Que sufrimos De empates Y enfermedades Y problemas Y pruebas Otro día Te voy a hablar Cuando me dispararon Allá En Bellingham Estar de Washington Un satanista Me disparó Para matar Hace dos años atrás No pudo hacerlo Me disparó De diez pies De distancia Solo Dios Para guardarme a mí Después te cuento Mañana o el domingo Para que usted Venga mañana El domingo Ve Solo hombres Y mujeres De fe Hombres Hombres y mujeres De carácter Los cobardes No entrarán Allí Apocalipsis 21 8 Dice bien claro Los cobardes Estarán afuera Cielo en tu cabeza Por favor Cielo tus ojos Por favor Gracias Yo entiendo que ese mensaje Es a la iglesia Que ese mensaje Que ese mensaje Es para usted Y es para mí Pero tal vez Haya personas Aquí en esta noche Que no son salvas Tal vez Haya personas Que están aquí Descarriadas Que conocieron Que conocieron a Jesús Y se apartaron El Señor te quiere salvar Esa noche Te quiere restaurar Y traerte de vuelta Tal vez Tal vez Usted está resentido Con Dios Tal vez Dios no le ha contestado Y usted Tiene resentimiento O sea justificado Como Job O le ha acusado Le ha culpado A Dios Señor Ignora sus palabras Porque Él entiende Que muchas veces Echan el dolor En el sufrimiento Y Él te invita Esa noche A usted regresar Veo muchas lágrimas Aquí Desde aquí arriba Esta es tu noche Yo oraba por ti En el ayuno Con Damaris Y dice Que interesante Damaris Y yo siempre oramos Y ayunamos Cuando vamos a campañas A primera vez Como aquí O otro lado del mundo Otro país Pero Tres días de oración Y ayuno Para venir a Florida Usted puede decir Pero Soy un predicador Experiente Veterano Para que orar Y ayunar Para ir a Florida No estás yendo A la África Ni en India No estás yendo A un país hindú Ni budista Ni islámico Ni árabe Ni comunista Ni totalitario Porque la guerra Porque la guerra espiritual Aquí es terrible Porque la lucha espiritual Aquí es terrible Lo hice por usted Porque yo amo a usted Porque yo sé que hoy Mañana y el domingo Usted nunca más será el mismo Y si esta noche En el nombre de Jesús Usted quiere venir a Cristo Y reconciliarte con Él O recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Usted dirá Irion ¿Qué debo hacer? Usted tiene que arrepentir Confesar Y entregar tu corazón A Jesús ¿Qué hará por ti? Quitará tu vacío Tu angustia Tu soledad Tu culpa Y escribirá tu nombre En el libro de la vida Si te gustaría recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Levante tu mano derecha Bien alto Ahí donde tú estás Yo voy a orar por ti Levántala Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala Levántala Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala Bien alto Dios te bendiga Allá atrás Levántala Levántala Dios te bendiga Allá atrás Levántala Levántala Quiero tener el honor Y el privilegio Así como lo has hecho Alrededor del mundo Deja tu mano levantada Yo quiero orar Por usted personalmente Le voy a pedir a usted Que por favor Usted que levantó su mano Con toda humildad Salga de su lugar Por favor Y venga hasta aquí adelante Yo quiero orar por usted Personalmente Venga Todos ustedes Que levantaron sus manos Venga Salga de su lugar Allá atrás Aquí adelante De todos los lados La señora allá atrás La jovencita aquí adelante Venga Salga de su lugar Venga Vamos a orar por usted Venga Venga Dios le bendiga Venga Dios le bendiga Gracias Venga Almas para el Señor Esa noche Dios te bendiga Dios te bendiga Allá atrás Un caballero Levantó su mano Allá atrás Allá atrás Lo último Allá atrás Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Pasa adelante Pasa adelante Por favor Ores por las almas Iglesia Ores por las almas Iglesia Suelta las almas Diablo Suelta las almas Diablo En el nombre de Jesús Venga Pasa aquí señorita Venga pase Pasa más adelante Por favor Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Déjala venir Pasa aquí adelante Yo sé que hay más personas Para venir Pasa Más adelante Más adelante Más adelante Por favor Gracias Más adelante Más adelante Más adelante Venga a entregar Tu corazón A Jesús Esta noche Él quiere sanar Tu corazón Él quiere salvar Tu alma Él quiere escribir Tu nombre en el libro de la vida Salga Salga de tu lugar Y venga En el nombre de Jesús Si no hay más nadie Para venir Vamos a orar por ellos que están aquí Usted que está aquí por favor Incline su cabeza Cierre sus ojos Y repita después de mí esta oración Repita con su voz alta Para que yo te pueda oír Y diga conmigo con tu corazón Y con tu alma Diga así conmigo Señor Jesús Diga Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Que estaba perdido Pero que fui hallado Salva mi alma Escriba mi nombre En el libro de la vida Porque yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y yo confieso Con mi boca Que Jesucristo Es el Señor Y en esta noche Soy salvo Para la gloria De Dios Padre Denle un aplauso De deberes Todos ustedes Que recibieron a Jesús Por favor Hermano Levanta su mano Ese hermano Que está aquí Con su camisa blanca Por favor Todos ustedes Por favor Que recibieron a Jesús Sigan nuestro hermano Ahí Le van a dar una Biblia Y le van a enseñar Los primeros pasos De la vida cristiana Ahora usted Me está mirando a mí Ahora denle la vuelta Por favor Denle una miradita Para allá Rapidito Hermanos Os presento Vuestros nuevos hermanos Y hermanas En Cristo Jesús Denle un aplauso Señor Jesús Ve allá con ellos Ve allá con ellos Denle un aplauso De veras Hombre Voy a invitar La pastora Que pasa aquí Conmigo Por favor Ya vamos a terminar Hermano Rápidamente Ya vamos a terminar Está temprano hermano Siete y media Usted vive en Florida Ah ese es su problema Yo vivo en California Mi reloj dice Siete y media Pasadita Está temprano Le empezamos el culto De la vida Queremos orar por usted La pastora Acosta Y mi persona Vamos a orar por usted Rápidamente hermano Yo sé que va a ir Algunos van a trabajar Algunos predicadores No hacen ni la invitación Para la gente Recibir a Jesús Porque Creen que la gente Se va a ir Y no van a vender Sus libros Por el amor de Dios hermano La gente vale más Que un libro Sus almas Vale más que un libro Y tu ministración Vale más que un libro Otra vez usted Está herido Otra vez usted Está desanimado Otra vez usted Está enfrentando pruebas Luchas Y toleraciones Tremendas Y ese mensaje Era para usted Para mí fue el mensaje Porque la palabra Tiene dos filos La espada Cuarta para adelante Y cuarta para atrás Cuarta usted Y cuarta a mí Y quizá en esa noche Usted se ha sentido Desanimado Triste Derrotado Usted está en el desierto Como dije en el principio Y usted quiere salir De aquí hoy En Victoria Salta de su lugar Y venga rápido hermano Yo creo que todo el mundo ¿Verdad? Toda la iglesia Venga hermano Venga, venga Venga a la iglesia Venga a la iglesia Ponte aquí adelante Rápido Venga a la iglesia Venga Allá desde el último Allá atrás Hasta aquí adelante Pasa adelante Ven Levante tus manos Cierra tus ojos La pastora Costa Poderoso Y mi persona Va a orar por usted Venga Sal de su lugar Y venga Ponte aquí adelante Venga Vamos a orar rápidamente Venga De todos los lados Venga hermanos Usted que está allá atrás Ese mensaje Es para todos Ese mensaje Es para todos Absolutamente todos Ese mensaje Es para todos Todos tenemos pruebas Todos tenemos Tribulaciones Todos tenemos Aflicciones Todos enfrentamos A enfermedades Todos Absolutamente todos Levante tus manos Vamos a orar Junto con la pastora Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Oramos por tu pueblo En esta noche Oramos por tu iglesia En esta noche Gracias por tu palabra Porque tu palabra Es un martillo Que rompe la roca Dice el libro de Jeremías Gracias por tu palabra Porque tu palabra Rompe el poder del diablo Tu palabra es vida Tu palabra es poder Tu palabra es autoridad Padre en el nombre de Jesús Ahora mismo Por el poder de tu nombre Muchos hermanos Están enfrentando pruebas Luchas Tribulaciones Dolor Sufrimiento Enfermedades Padre en el nombre de Jesús Aunque no Pueden oír una respuesta Sabemos que tu eres real Sabemos que tu vives Sabemos que tu eres Señor El Dios Todopoderoso Que camina con nosotros En el medio del sufrimiento Ahora mismo En el nombre de Jesús Fortalece a mis hermanos Fortalece a mis hermanas Fortalece Señor a tu pueblo Fortalece a tu iglesia Diablo En el nombre de Jesús Toda obra del maligno Todo espíritu de desánimo Todo espíritu de derrota Todo espíritu del diablo Que tu has enviado Contra mis hermanos Está atado ahora mismo En el nombre del Señor Jesucristo Y tu estás derrotado En el nombre de Jesús Diga conmigo hermanos Señor Jesús En esta noche Yo recibo Tu palabra En esta noche En el nombre de Jesús Soy más que victorioso Soy más que vencedor Y en esta noche En el nombre de Jesús Sal fuera diablo Fuera de mi vida Fuera de mi casa Fuera de mi familia Fuera de mi trabajo Fuera de mi trabajo Fuera de mi llamado Fuera de mi ministerio Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera de mi familia 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 ¡Suscríbete al canal!